Vamos hasta Guanajuato Capital con Tere Segura, porque bueno, hubo muy buena lectura de la nota que publicamos el día de antier sobre la crisis académica que está pasando, por la que está pasando la división de Derecho Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato y ya hay algunas reacciones. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, ayer, después de que publicamos esta nota que no cayó nada bien en la Universidad de Guanajuato, mi compañera Carmen Pizano tuvo la oportunidad de hablar con el rector general para preguntarle sobre esta intervención que hace desde la rectoría general en esta división, donde ya lo mencionas, hay crisis académica y administrativa, y bueno, lo que el rector le comentaba a mi compañera es que no se trata de una intervención, lo que fuera una intervención, más bien lo califica como una coadyuvancia entre la rectoría general y la rectoría de campus, pues para apoyar en el fortalecimiento, en el funcionamiento de esta división. El rector mencionaba, reconoce que sí existe una baja en la calidad académica y admite que esta situación se da porque no existen suficientes profesores de tiempo completo, mencionaba que no rebasan los 12 y de estos 12 habría que restarle 4 que son directivos de la... Bueno, me parece una explicación insuficiente, Tere, porque bueno, ese es un tema que ya sabían que iban a prever, no los cogió de sorpresa de la noche a la mañana, que Guerrero Agripino antes era rector de campus y antes era funcionario universitario, y hoy es rector general, pues no es ninguna novedad, que no haya quien lo supla en el plantel de profesores de tiempo completo, me parece una imprevisión, que la doctora Teresita Rendón igualmente ha tenido cargos académicos y administrativos desde hace tiempo, pues también, entonces como que no es suficiente la explicación, ¿qué está fallando ahí? Pues esa es la respuesta que nos da el rector, le achaca a que no hay docentes y tampoco se atreve a responsabilizar a nadie, es claro que no hubo una previsión, no previeron esto, que ya sabían la insuficiencia que tienen de docentes y no hubo una planeación, no hubo organización, no hubo una previsión, ¿no? Y el otro tema es que querían mantener esto un poco bajo la mesa, bajo cuerda, que no se hiciera público, pero son universidades públicas, reciben recursos públicos, deben gastárselos con probabilidad, con eficacia, el país no está para desperdiciar dinero, y bueno, pues deben aplicar eso con mucha eficiencia, por eso sí, debería haber responsabilidades que deslindar en este caso. Así es, pero no las hay, dice que no puede responsabilizar a nadie, porque si las cosas se hacen bien o mal, es por responsabilidad de todos, y que él tiene la obligación de participar en el fortalecimiento del desarrollo de la institución, y en este caso de esta división, y sobre el director de la división, que se ha cuestionado, que varios docentes de derecho cuestionaron su desempeño, el rector dice, no lo defiende, pero tampoco lo responsabiliza. Los alumnos se quejan de él también, ¿no? Sí, los alumnos coincidieron en que la mala gestión de Eduardo Pérez Alonso, pues lleva a este desorden, a esta baja en la calidad académica, en el desorden administrativo, ellos coinciden totalmente en señalar como responsable, como lo hicieron algunos profesores, a Pérez Alonso, dicen que no... Director de la división, ¿no? Aparte hay un director del Departamento de Derecho, que es Eduardo Astraín, pero bueno, parece que todo se centra más en el director de la división. Correcto, Tere, ¿algo más? Porque ya se nos hizo un poco tarde sobre este tema. Sería todo, ¿verdad? No, sí, sería todo. Muchísimas gracias, continuaremos atentos a estas cosas que pasan ahí en la Universidad de Guanajuato. Buenas tardes, Tere Segura. Buenas tardes. Gracias.